vamos a pegárselo como te llamas antonio y barra antonio y barra muy bien y ese vehículo donde lo compraste antonio tú lo arreglaste porque suena muy fuerte y lo escuché trae un motor o un escape muy fuerte dar 10 17 se lo pongo de la revista aquí ya con ese muchacho ni la policía te detiene si no ya con ese cuando te vean y le soy este de parte de radimojar así con eso ya no te dice nada no te preocupes sí como no no gracias a ti no tenemos la foto a ver muchachos a pegarle al jeep que me gustó me gustó tu jeep quítale este el quítale joven el sticker de la pegatina para pegárselo a este jeep que desde que lo vi me llamó la atención porque yo estoy pensando en comprar un jeep largo para quitarle la puerta y quitarle toda la caja pelar lo digamos de la mitad y hacerle un arby mexicali fíjate que uno de estos lo hicieron así como dices tú pero tipo arby en tijuana lo trajo un gavacho del norte de eeuu porque le sería muy caro hacerlo allá y en tijuana le hicieron le salió mucho mucho más menos de la mitad a hacerla acá parecido a lo que dices tú mire yo lo que lo que yo haría sería esto quitarle esta puerta de aquí para acá quitarle cortarle aquí quitarle todos dejarles como el chasis y aquí ponerle el arby así como tú dices hay cuenta que le hicieron una caja como picap sí pero aquí le pusieron racas para traer todas palas todo todo por dentro y que ha conocido a lo que tú dices ¿qué motor trae? 3, 3, 6 pero hay un snorkel 3, 0, 6 3, 0, 6 sí 3, 0, 6 aquí le falta el winch ya lo tengo ahí se ve bien hombre le quiero invitar el cable para ponerle cable sintético pero esto es más mejor el otro cable ah el de acero sí y a poco es lo mismo el sintético sí depende del que compre también porque hay de libraje a libraje por ejemplo ya de 12,000 libras ya de 12,000 libras sale un camión con uno de ese sintético ¿y cuánto te costó si no es indiscreción? mira Luis yo lo agarré con detalles pero como yo le entiendo a todo esto no vas a creer que lo agarré en 315,000 pesos en Mexicali 315 pero pues yo ya le metí las llantas le metí la raca le arreglé fallas que traía que no te imaginas lo has ido levantando tú poco a poco y ya traes aquí tus primeras calcomanías mira con este sticker ya si vas para el otro lado ya no ocupas visa ya no ocupas visa con ese especialmente cuando te ven los soldados también fácil exactamente te van a decir los gabachos nada te van a decir exactamente con este así que le damos pegado muy bien vamos a tomarnos la foto a ver muchachos vamos a tomar la foto en tu carro vamos a tomar la foto